La Confederación Hidrográfica del Miño Sil y la Junta colaboran en estos proyectos en los que se han invertido un total de 4,7 millones de euros. Esta mañana el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil, Francisco Marín, han supervisado el resultado de las actuaciones realizadas, acompañados por los alcaldes de ambos municipios, Manuel Pedro Fernández y Eliseo Fernández, por la consellera de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Etel Vázquez, el vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, y el subdelegado del Gobierno, Roberto Castro, entre otras autoridades. Las obras ejecutadas en Pereiro de Aguiar han consistido en la finalización y puesta en funcionamiento de la estación depuradora, que se encontraba parcialmente ejecutada. En este momento continúan las actuaciones en San Cebrau das Viñas, con las que se mejorará la calidad del agua del río Barbaña y los arroyos. Las actuaciones, como dijo el director de las obras, mejorarán la gestión de las aguas pluviais, que es lo que más está a afectar aquí, y por lo tanto, el objetivo es eliminar vertidos, sobre todo el río Barbaña. Por lo tanto, mellora la calidad de las aguas del río Barbaña. Estamos a hablar de una actuación de más de 2 millones de euros, 2,3 millones de euros. Un convenio que asinamos, pero que supera los 3 millones de euros. Las obras están con 40%, esperamos que estén rematadas este ano. Esta actuación va a impedir que se produzca un vertido que reduzca el pH, como ocurrió en el año 2008, con la mortandad de aquellos miles de peces, que aún está a su júdice, digamos, el asunto. Ya como ha explicado el director de las obras, primeramente tendremos un aliviadero aquí, que va a regular la entrada a la depuradora, pero además hay un tanque, una infraestructura que estaba en desuso y que ahora va a permitir acumular, en caso de que hubiera algún vertido por algún descuido de alguna industria que aquí vierte, que pudiera afectar al pH de las aguas, ese pH, ese vertido pueda quedar, digamos, estancado, que se pueda tratar y no vaya al río, con lo cual podría afectar nuevamente a la calle de las aguas y a la vida pistícola.